hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 609 por ahora te tengo que decir que voy regulinchi estoy intentando retomar el hábito de la lectura poco a poco pero lo cierto es que no tiene nada que ver con cavita más bien bueno pues lo tengo ahí aparcado hasta que llegue el momento de empezar o de retomar toda la parte de programación pero sí que estoy retomando el hábito de lectura utilizando precisamente el kindle de amazon sin embargo hace unos días estuve dándole vueltas a esto que había montado en la biblioteca digital y pensé que ya que me había traído todos los libros del handle bundle pues era el momento no solamente traerme los libros del handle bundle sino también de reagrupar todos los libros que tenía distribuidos a lo largo y ancho de internet los libros pues los podía tener tanto en google drive como en cualquier otro tipo de nube de esta pública pero no solamente ahí sino también en amazon y era precisamente estos de amazon los que más me llamaban la atención por el hecho de claro en un momento concreto puedes pensar que lo que tienes en amazon es para toda la vida pero no tiene por qué ser así es posible que en algún momento hayas visto que algún libro ha desaparecido porque simplemente los derechos desaparecen o se transfieren o cualquier tipo de razón en este sentido pues tener todos tus libros agrupados en tu propia biblioteca digital digital tiene todo el sentido del mundo y en esto precisamente es en lo que andaba metido primero en agrupar todos los libros y lo siguiente era en traerme todos los libros de amazon y no solamente esto sino que también alguna idea para mejorar cabita y otras ideas para utilizar otros gestores de bibliotecas digitales así que vamos directos al turrón te voy a hablar en este caso de cómo puedes exportar o cómo estoy o cómo he exportado todos mis libros desde amazon y empiezo por el principio antes de nada lo cierto es que ahora mismo tengo claro que esto de la biblioteca digital ha sido una gran idea y no solamente ha sido una gran idea sino que es una idea que tenía que haber realizado antes y más que nada para ahorrarme alguna que otra sorpresa como la que te conté en el anterior episodio del podcast donde me encontré que ya tenía algunos de los libros que había comprado en un handle bundle pero no solamente esto teniendo en cuenta que sólo o sea que casi todo el mundo tiene su propia biblioteca biblioteca analógica en el sentido de que tiene una biblioteca en su casa donde puedes tener más o menos libros por qué no tener también una biblioteca digital tiene todo el sentido del mundo un lugar donde tengas agrupados todos sus libros pero un lugar que sea tuyo no un lugar que sea de un tercero en este sentido esto es el host y cobra el todo el sentido del mundo en el sentido quiero decir de que tú tienes tu propia biblioteca no es la biblioteca de un tercero como te decía en la introducción pues la cuestión ha sido ir recopilando ir agrupando todos los distintos libros que tenía en distintos ubicaciones empezando primero por google drive porque una de las operaciones más habituales que hacía era descargarlos a google drive y luego normalmente no terminaba por mirarlos pero sobre todo los de amazon y es que en amazon tenía más de 50 libros técnicos y lo que he hecho ha sido pues básicamente exportar todos esos libros y importarlos directamente en cavita y claro evidentemente el primer paso ha sido cómo puedo meter esos 50 libros en cavita lo podía haber hecho como hice en el episodio anterior del podcast es decir a manubrio metiéndome dentro de cavita quiere decir dentro del contenedor modificando los títulos adecuando los directorios moviendo los libros de un sitio al directorio etcétera etcétera pero en un momento de lucidez pensé bueno podría utilizar webdap algo que ya te comenté en el episodio anterior del podcast pero para qué utilizar webdap si puedes utilizar file browser y es que lo cierto es que file browser es ese servicio que tengo instalado siempre que siempre lo tengo configurado y es el la herramienta el servicio que me va a permitir no solamente subir todos los libros sino organizarlos como yo quiera es decir puedo subir los libros crear los directorios mover los libros dentro de los directorios etcétera etcétera y todo de una manera súper sencilla qué es lo que tengo que hacer simplemente lo que tengo que hacer es compartir ese volumen compartir el volumen donde están los libros entre cavita y file browser con eso ya lo tendría totalmente resuelto en las notas del podcast te he dejado un enlace a cómo puede ser el docker compus que necesitas decirte que para montar ese volumen tienes que indicar única y exclusivamente que es un volumen externo ya está y con esto lo tendrías resuelto lo siguiente es exportar los libros evidentemente los libros que tengas en otras bibliotecas cosa mejor dicho en otros servicios en la nube como puede ser one drive o google drive o lo que sea drive pues es relativamente sencillo de exportar es muy sencillo lo único que en su momento podrías querer convertirlos de por ejemplo el formato en el que se encuentren a formato epaz que es el formato que yo prefiero entonces esta parte prácticamente la dejo desmontada en tanto en cuanto a continuación te voy a hablar cómo puedes convertir los libros que estén en cualquier otro formato a formato epaz entonces el siguiente paso es básicamente descargar los libros de amazon y es que repasando todo el contenido de libros que tenía en amazon pues me di cuenta que tenía alrededor de unos 50 libros técnicos que como te decía en la introducción del podcast pues bueno algunos sí que los he empleado otros por las dificultades no pero lo que sí que me resulta súper cómodo es tenerlos directamente en un navegador que es como normalmente yo consulto y en ese navegador poder ver los detalles de cada libro esto me vendría fantástico incluso ahora repensándolo a lo mejor algunos de los libros me interesaría tenerlos en formato pdf porque el formato pdf a la hora de verlo en una página web yo creo que me resulta más cómodo a la hora de consultar bueno cómo puedes descargar tus libros en desde amazon pues simplemente tienes que acceder a una página que te la dejo en las notas del podcast que es el contenido digital en esa página en la parte derecha bueno en esa página encontrarás todos tus libros que se encuentran en tu biblioteca de amazon en la parte derecha de cada uno de los libros encontrarás tres botones uno de los botones el tercero es un botón de un combo un combo donde te permite seleccionar varias acciones y una de las acciones que te permite seleccionar es la de descargar y tras y transferir a través de usb bueno pues simplemente tienes que hacer clic en esa opción y te parecerá un cuadro de diálogo y en ese cuadro de diálogo lo que tienes que hacer es decirle el dispositivo al que lo vas a transferir quiero decir no lo vas a transferir ahora lo que vas a hacer es descargarlo y en su caso lo transferirías a ese a ese dispositivo esto es importante que lo tengas en cuenta porque necesitas que coincida el dispositivo donde lo vas a transferir con el número de serie del dispositivo para quitar el DRM si no no lo vas a poder hacer para conseguir el número de serie del dispositivo pues de nuevo tienes que ir a la página web de amazon y te dejo también un enlace en las notas del podcast donde te básicamente es acceder a la página donde se gestionan los dispositivos de amazon y allí seleccionando el dispositivo que has indicado anteriormente podrás ver el número de serie y con eso ya lo tienes todas las herramientas necesarias lo siguiente es quitar el DRM cómo quites el DRM bueno pues para quitar el DRM y no solamente para quitar el DRM sino también para convertir los archivos a formato de paz o a formato pdf o al formato que tú consideres la herramienta fundamental es calibre yo creo que le he dedicado distintos artículos en atareado.es a calibre pero de todas maneras es una herramienta fundamental si lo que quieres es gestionar tu biblioteca digital en mi caso como no quiero gestionarla que lo único que quiero es contener libros pues cualquiera de las herramientas ya sea cavita o ya sea audiobook self del que te hablaré un poquito más adelante me viene fantástico pero para la opción que te voy a comentar que es la de quitar el DRM pues no tienes más narices que tener instalado calibre entonces instalas calibre una vez has instalado calibre siguiendo los pasos que te dejo en las notas del podcast instalas un complemento un complemento que se llama de DRM o no de DRM de cualquier manera te dejo también como de costumbre un enlace en las notas del podcast para que accediendo a ese enlace puedas descargarte el archivo simplemente te descargas el archivo lo descomprimes seleccionas entras en calibre abres preferencias complementos lo instalas y una vez lo tengas todo instalado es el momento de configurar ese complemento de nuevo vas a preferencias complementos y en la caja de búsqueda lo que tienes que hacer es seleccionar la escribir de DRM entonces te aparecerá el complemento y ahí pulsas el botón de configurar cuando hayas pulsado el botón de configurar te aparecerá un distintos botones en mi caso el botón que tengo que elegir es el botón correspondiente al kindle lo selecciono y ahí añado el número de referencia mejor dicho el número de serie del dispositivo que te he indicado anteriormente a partir de aquí ya está todo hecho ya no tengo que hacer nada más ahora lo único que tengo que hacer es ir añadiendo todos los libros a los que le quiero quitar el DRM es importante este detalle quiero decir que si tú ya tienes instalados o sea si tú ya tienes añadido a tu biblioteca digital todos esos libros no les quitas el DRM el DRM se quita justo en el momento en el que se añade el libro a la biblioteca digital con lo cual con esta solución tan sencilla pues ya lo tendrías todo completamente resuelto añades los en mi caso los 50 libros que he descargado desde Amazon inmediatamente pues nada me quita el DRM y lo que he hecho ha sido convertirlos a epaf una vez convertidos a epaf llega el momento de subirlos para subirlos como te digo lo que he hecho ha sido utilizar file browser donde he compartido el volumen he subido los archivos y luego he ido creando los directorios conforme he ido necesitando dicho esto hace unos días Pablo después de escuchar el podcast al cual le tengo que dar las gracias por haber escuchado el podcast y no solamente eso sino por el feedback y no solamente por el feedback sino por las ideas que me está sugeriendo en concreto esta de audiobook self bueno pues me comentó la posibilidad de utilizar audiobook self en lugar de utilizar cavita en ese momento caí que ángel de yugui también había hablado sobre audiobook self lo que pasa que yo tenía completamente asociado audiobook self a una herramienta para escuchar audiolibros pero bueno no solamente te permite escuchar audiolibros sino que además te permite pues gestionar libros tener tu propia biblioteca digital y utilizarlos así que estuve probando audiobook self lo estuve comparando con cavita y estuve viendo cuál de los dos era el que mejor se adaptaba a mis necesidades finalmente pues tengo que decir que me he quedado con audiobook self y me he quedado con audiobook self por el sencillo por la sencilla razón que no necesito una herramienta externa como puede ser file browser para gestionar todos los libros simplemente tengo que subir los libros y punto pelota o al menos teóricamente esto debería de ser así y te digo teóricamente porque me he encontrado un pequeño problema y es que si los libros mejor dicho el archivo del libro contiene espacios no lo consigue importar o no le importa bien se queda así como como un poco tupi con esa importación yo lo que he hecho ha sido un pequeño comando bueno una serie de comandos mejor dicho en la línea de comandos y con esto le he quitado el espacio lo sustituido por un guión bajo y ya está aquí tengo que hacerte una pequeña aclaración y es que si esto lo haces dentro del contenedor tienes que tener en cuenta que hay muchos contenedores que para hacerlo los más minimalistas posibles ni siquiera tienen base lo único que tienen es él directamente entonces en este caso la instrucción que te dejado no funciona porque la instrucción que te dejado es para utilizarla con base si lo que quieres es utilizarla con él vas a tener que utilizar otras herramientas como pueden ser tr pero esto ya son pequeños detalles que bueno pues son curiosos y vale la pena tenerlos en cuenta ahí así que nada esto es un poco mi aventura ahora ya tengo todos los libros importados dentro de la biblioteca digital me queda ahora ver cómo me encuentro de cómodo a la hora de utilizar los libros desde la biblioteca digital mientras estoy programando es decir bien utilizarlos realmente desde el escritorio y ver si es exactamente la solución que me hace falta sí que te tengo que decir que me encuentro más cómodo con audiobook self que con cavita no solamente por esto sino porque además audiobook self tiene la ventaja de que tiene en aplicación para android y para ellos bueno para ellos no estoy tan seguro pero para android seguro porque android sí que me la instalado la estado probando y funciona perfectamente simplemente te tienes que conectar a tu a tu servidor le dar las credenciales y punto ya está ya tienes ahí todos los libros y una de las grandes ventajas es que tienes sincronizada la lectura si estás leyendo en el móvil tanto como si estás leyendo directamente el navegador el avance es el mismo vas a continuar leyendo en el mismo punto y esto es muy interesante sobre todo para lo que te estaba comentando si en un momento determinado pues estás trabajando en un proyecto y estás utilizando algún libro de consulta pues tener la posibilidad de poder acceder fácilmente a la posición donde te habías quedado pues es es una maravilla y esto es un poco lo que quería contarte ya has visto la aventura la exportación de libros desde amazon y otras plataformas y cómo he ido migrando desde cavita audio hasta audiobuxel gracias a pablo y nada más recordarte pues lo que te cuento un poco siempre que a ver si me puedes echar una mano para dar a conocer este episodio bueno para dar a conocer este proyecto para dar a conocer atareado punto es y que llegue a mucha más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me sospechosos habituales o entrar en telegram en sospechosos enguitable tinfo siempre me he leído con esto y de la misma manera puedes participar en el grupo de atareado con linux entrando en telegram en atareado con linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con audiobook self cabita y file browser mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego